Saludos cordiales, bienvenidos al canal Prensa Basura, bienvenidos a la reacción a la rueda de prensa de Carlo Ancelotti tras la derrota ante el Paris Saint Germain por un tanto a cero en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2021-22. Vamos a ver qué le preguntaron a Ancelotti, qué respondió, qué visión tiene de cara al partido de vuelta porque la verdad llevo un mosqueo con Carlo Ancelotti en las últimas semanas que cada vez va peor. Ya es que estoy a un límite que la verdad me dan ganas incluso de que lo echen, me están dando ganas incluso de que lo echen en vista de estos planteamientos cobardes indignos para el Real Madrid que está realizando en las últimas fechas, además acompañado también de las nulas rotaciones, el desgaste de algunos futbolistas y los cambios extra tarde que también es algo desquiciante, ¿vale? Es algo desquiciante. En fin, vamos a escuchar lo que le preguntaron, como siempre podéis apoyar a tope esta sección con el botón de me gusta absolutamente gratis, si no estás suscrito, suscríbete y si quieres apoyar a tope, hazte miembro Viril por tan solo 0,99 céntimos de euro. Vamos a la carga, señoras y señores, escuchando las palabras de Ancelotti. En la primera parte y también en la segunda ha sido superado por el Paris Saint Germain, claramente. Ha pasado que hemos sufrido, y creo que el aspecto defensivo lo hemos hecho bastante bien, también si no hemos estado muy agresivos. Lo que ha faltado es, luego con el balón hemos fallado muchos pases, nos ha costado mucho salir de la presión que Paris Saint Germain puse en nuestro campo. Otra vez. Otra vez, lo mismo, ¿vale? Otra vez lo mismo, ¿eh? Otra vez lo mismo que nos cuesta salir de la presión que nos hace el rival. Nos está pasando en las últimas fechas un montón de veces, ¿vale? Un montón de veces. Ya es algo recurrente, ¿vale? Está claro que hay un problema gordísimo, ¿no? Y eso de que estuvimos bien defensivamente, coño, pues menos mal que estuvimos bien, ¿vale? Menos mal que estuvimos bien, porque coño, si no, nos meten 10, ¿vale? Porque es que tiraron 200.000 veces a portería, ¿vale? 200.000 veces, ¿eh? Unas con más acierto, otras con menos puntería. Pero vamos, es que es de locos, ¿no? Es que nos quiere vender aquí una burra alucinante. Nos ha costado mucho y por esto no hemos tenido oportunidad clara enfrente, porque esta salida era un poco más complicada. No limpia, no han llegado balones por fuera para Asensio, para Vinicius. Karim también ha tenido oportunidad de manejar el balón. Entonces esto ha pasado. No ha sido un... A mí no me tienes que contar lo que ha sucedido, ¿vale? Lo que ha sucedido ya lo he visto, ¿vale? A tirones, pero lo he visto. Lo que quiero es que me digas por qué, ¿vale? Por qué y si tienes una puñetera solución. Eso es lo que quiero saber, ¿vale? Si tienes otro puñetero plan que no sea el del puñetero bloque bajo, que estoy hasta los huevos del bloque alto, bloque medio, bloque bajo, que le ha puesto tan de moda esta frase a Ancelotti, y que le llama así por no decir que se encierra atrás como una puñetera rata asquerosa, ¿no? Porque es que está hablando de bloque bajo, cuando de toda la vida el bloque bajo que está protagonizando este señor es jugar a la ultradefensiva, ¿vale? Al catenacho puro y duro. Ni bloque bajo ni pollas. Esto queda muy bonito, llamarle bloque bajo, ¿eh? Es encerrarse atrás como ratas, ¿vale? Es así, esa es la traducción clara, ¿no? Lo que queda más bonito es llamarle bloque bajo, ¿eh? Esto ya está los huevos del bloque bajo y de la madre que me parió. En el partido no hay una explicación complicada. Esto es lo que ha pasado. Con el balón no lo hemos hecho como queríamos. Ah, que querías otra cosa, ¿no? Si siempre estás hablando del bloque bajo, ¿eh? Si siempre estás hablando del bloque bajo. Siempre estás hablando de eso como que es lo que tú quieres hacer, ¿eh? Pues esto es lo que tienes, ¿vale? Esto es lo que tienes, ¿eh? Que provocas que el rival te ahogue, que no te deje salir y que el equipo se ande absolutamente perdido por meter el culo tan atrás, ¿eh? Y ha habido partidos de esta temporada que nos han salido bien, la verdad. Contra el Inter, por ejemplo, salió bien. Contra el Atlético Madrid en un momento dado. En determinada parte del partido. Contra el Barça. Pero, coño, es que lo hemos estado anunciando. Siempre se juega con fuego, se juega con fuego, jugando así. No me gusta jugar con el culo tan metido atrás. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Llegará el día que no te la parará Courtois, ¿vale? Llegará el día que no te la parará Courtois. Que está que se sale Courtois. Menos mal. Menos mal, la verdad, ¿eh? Menos mal. Menos mal. Pero es que con este sistema están sufriendo un montón de jugadores nuestros que tienen talento para jugar a otra cosa. No para jugar a esto, ¿vale? Estos jugadores no están hechos para jugar a esta película. Si vas a poner jugadores así, pues pon a jugadores que corran como gacelas, ¿vale? Pones aquí a Camavinga, pones a Valverde, pones gente arriba rápida como Bale y a correr, ¿vale? Pero vas a poner jugadores de tacto a defender y a perseguir sombras perdidos en el Olimpo. Desesperados completamente porque ellos están acostumbrados a manejar el balón, a manejar los tiempos y van persiguiendo sombras que van perdidos por todas partes que no saben ni dónde ir. Como un caballo mareado. Por favor, de verdad, ¿eh? O sea, hay jugadores para características determinadas, ¿vale? Aprovecha las características que tiene tu plantilla, joder. No me jodas, ¿eh? Está bien salir al contraataque, ¿vale? Pero, coño, no metas el culo tan atrás, joder, ¿eh? Es que llega un momento que estás tan desesperado que es que no dan ni dos pases seguidos, ¿vale? Es que te la roban enseguida. Porque en Madrid parecía ayer que no quería el balón, ¿eh? Si ayer le dicen al Madrid, oye, que este partido se juega sin balón, ¿vale? Te vas a mover en el campo, en busca de no sé qué, porque el balón desaparece, ¿vale? Desaparece del fútbol. Y estaban contentos con eso, ¿vale? No lo querían. No lo querían, de verdad. Hola, míster. Buenas noches. Miguel Ángel Díaz de la Granada Coupé. ¡Tienito! Premio de best a peor preguntador del año 2021. Hoy con buen sonido. Quería preguntarle si ha merecido la pena que hoy jugara Benzema tantos minutos, porque... Ya te respondo yo. Evidentemente no, ¿vale? Cuando tú fuerzas a Benzema, es para que aporte algo, ¿no? Pero para lo que aportó ayer Benzema, que es estar persiguiendo sombras y no leer un puñetero balón, pues el pobre hombre se jugó ahí 88 minutos encima, ¿eh? Porque encima se fumó 88 minutos, ¿vale? Viniendo tocado. Para no leer ni un balón. Para estar corriendo de arriba abajo como María Carajo, perdido. Es que es alucinante, ¿no? Lo he dicho ayer, para eso pones a Bale y si vas a lanzar algún pelotazo para que corra alguien, pues por lo menos Bale tiene más probabilidad de cazarlo que si le tiras un balón largo a Benzema, ¿no? Le tiras un melón a Benzema no te lo va a coger jamás, ¿vale? No es un velocista, no es un velocista. No estaba a tope. Y si es optimista para la vuelta, teniendo en cuenta que Casemiro y Mendy no pueden jugar. Yo creo que el problema de Benzema, como he dicho, no ha sido un problema físico. Ha aguantado, no ha tenido problema. Lo he cambiado justo para a cinco minutos al final. El problema es que no han llegado los balones que queríamos meter para Benzema. Esto era la salida desde atrás, como he dicho, nos ha costado. Es que de verdad que es alucinante porque el tío es consciente de todos los problemas que ha tenido el Real Madrid, pero sin embargo no ha hecho nada durante el partido para remediarlo, ¿vale? No ha hecho nada. Los cambios se los ha hecho hasta el 72 y no ha cambiado el sistema en ningún momento, ¿vale? En ningún momento lo ha dejado tal cual. Minutos 72 los primeros cambios, ¿vale? Cuando estabas ahogadísimo todo el puñetero partido. Y encima para hacer simplemente cambio de puesto, ¿vale? Nada más. Esa es la ocurrencia que tuvo. Y luego sacando a Hazar y Bale en los minutos ochentibico largos para ver si te meten ahí un gol en la miseria de minutos que les das. Yo qué sé, tío, de verdad. Es que no sé qué quieres que te diga, la verdad. Es que es una impotencia, ¿eh? Verlo desde televisión es una impotencia increíble, ¿vale? Una impotencia increíble. Es que este tío lo ve pasar y no hace nada para remediarlo, ¿vale? Parece que le da igual que le den por culo. Parece que le da absolutamente igual. Prácticamente se está poniendo en pompa para que le den, ¿no? Y esto es una cosa que ya viene de lejos de años anteriores también, ¿vale? O sea que con anteriores entrenadores también hemos visto que pasaba la misma historia y se siguen repitiendo las mismas mierdas, tío. Es que no se aprende la lección, coño, ¿eh? Claro, como el club busca un perfil de entrenador de las mismas características, ¿eh? Porque son maestro y aprendiz, pues nos tenemos que tragar la misma mierda otra vez con lo de los cambios, ¿eh? Porque ya Ancelotti en la primera etapa hacía esto de los cambios tardíos. Y luego Zidane, como aprendió a Ancelotti, repitió la misma historia. Y luego vuelve a Ancelotti otra vez para repetir otra vez la misma mierda. Y con las rotaciones, ¿eh? Zidane fue el precursor de hacer unas buenas rotaciones, pero el año pasado sudó completamente derrotar, ¿vale? Porque quiso asegurar todos los partidos porque no se fiaba de nadie. Pues llega otro que es lo mismo. La misma historia. Otra vez igual. Es que no sé, tío, de verdad. Es que si no valen los futbolistas porque no le valen ni a un entrenador ni a otro, pues que los echen. Que cambien, que los vendan y que traigan a otros que sí que valgan. Pero es que encima los renuevan, coño. Es que encima los renuevan hasta 200.000 años más. A Carvajal que se lesiona cada año 500.000 veces y los renuevan hasta 2025, ¿vale? Que está todos los años liseado y cuando sale para hacer penaltis subnormales, ¿vale? Que en Champions lleva haciendo penaltis idiotas toda la puta vida a Carvajal, ¿vale? Y encima luego lo ves subir a la banda y es un puto desastre que cada vez que centra un balón muere un niño en este puto planeta, ¿vale? Muere un puto niño cada vez que Carvajal centra un balón, ¿vale? Porque lo ve el niño y le da un síncope. Si me da a mí también, ¿eh? No sé cómo sigo vivo viendo esa mierda de centro, la verdad, que es una ofensa para la vista, ¿vale? Es una ofensa, ¿no? Es una ofensa, la verdad. Indigno para el talento de un jugador del Real Madrid, ¿vale? Que hemos tenido aquí los mejores jugadores del mundo con más tacto, con más calidad posible y tenemos que ver a estos tuercebotas de mierda que no saben ni darle un centro al balón, de verdad. No saben ni centrar, ¿vale? Ni centrar. Es que es increíble, de verdad. ¿Cómo es posible que puedan ver esto a mis ojos, no? Es que vemos cosas increíblemente raras en el Madrid, ¿vale? Pero no de esta temporada, la anterior y la anterior, ¿eh? Vemos ahí melones desde la banda de estajos sin que haya nadie en el área pisándola para intentar rematar. Pero tú levantas la cabeza y miras a ver quién hay y luego la pones con calidad, ¿eh? Si es que es increíble, de verdad. Se ven cosas que no se ven en ningún equipo. Tú ves los demás partidos de los demás equipos y no se ven este tipo de cosas. Cualquier partido que veas, dices, coño, este equipo sabe centrar y nosotros no. No, es que siempre tengo que decir la misma frase, de verdad. Es que es insultante, tío. Me pongo enfermísimo, te lo juro, ¿eh? Me pongo enfermísimo, la verdad. No digo el partido, bueno, no, no. Nos ha costado una buena, un buen juego. Cosa que habitualmente no tenemos tan problema cuando nos presionan arriba porque tenemos jugadores de calidad. Esta noche no ha salido. Soy optimista para el partido de vueltas. Claro, la primera parte lo ha hecho mejor el PSG. Y nosotros tenemos que hacer mejor en el partido de vueltas. Tenemos el partido en casa. Que también no tenemos la preocupación del gol doble fuera de casa. Esto nos puede ayudar todavía. Entonces, ser optimista... Pues nada, sal otra vez a la defensiva y a buscar el milagro. A ver si empata la eliminatoria con un milagro, ¿eh? Sal otra vez a la defensiva, ¿eh? Sal otra vez a la defensiva. Viendo que han quitado el valor doble de los goles fuera de casa, planteamiento de cobardes sin ir a buscar un misero gol. Pues claro, antes salía fuera de casa y dices, voy a meter un gol que me puede valer de puta madre, ¿no? Si meto un gol fuera de casa. Ahora ya, como eso lo han quitado, pues ahora planteamiento de mierda, ¿no? De mierda. De mierda. Tenemos que tragarnos. Es claro que Paris Saint-Germain tiene una pequeña ventaja. Ojalá no sea suficiente para en el partido del Bernabéu. Pues eso, ¿eh? Ojalá, ¿no? Ojalá. Eso es lo que queda de pensamiento, ¿no? Que ojalá no sea suficiente el 1-0 y que podamos remontar, ¿eh? Porque la verdad, tú preguntas, ¿cómo va a remontar en Madrid? Si está planteando todos los partidos a defender, ¿eh? Y salir a contraataque. Y ahora hay que proponer. Ahora hay que apretar. Fernando. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches en directo de Radio Estadio de Onda Cero. Te quiero hacer dos preguntas porque una me ha sorprendido que hayas estado después del partido un minuto y pico, hablando con Orsato, no parecíais muy de acuerdo con lo que os decíais uno y otro. Y la otra que tengo es si te parece ahora mismo, Mbappé, un futbolista imparable. Sí, he hablado con Orsato porque me lo he dicho, claro, para mí, nos has regalado dos tarjetas que... Cierra pico, Ancelotti. Cierra pico. Cierra pico. Y no te quejes del arbitraje de ayer porque no es para quejarse ni mucho menos, ¿vale? No es para quejarse del arbitraje ni mucho menos, ¿vale? Ni mucho menos. De hecho, nos perdonaron alguna más, ¿vale? Nos perdonaron alguna más, ¿eh? O sea, que cierra pico y lo que tienes que hacer es trabajar porque este equipo da vergüenza verlo como estuvo ayer, ¿vale? Ayer, antes de ayer y la anterior semana también. Y la otra, ¿vale? Y la otra. Que llevamos un gol en no sé cuántos partidos, ¿vale? Estamos secos como la Mojama. Y lo peor es que ya, es que los rivales nos comen vivos. Porque nos comió el Villarreal en la primera parte, nos comió el Atlético en todo el partido. El Barça también lo estuvo ahí. Vamos, porque defienden como el culo. El PSG nos dio un baño. Es que es increíble, ¿no? Es que es increíble, la verdad, ¿eh? Y no metemos gol ni al arcoiris ya, ¿eh? Ni al arcoiris me metemos goles ya, ¿eh? No eran falta muy... Nada, quéjate del árbitro. La culpa es del árbitro. Claras, porque me han dicho, sobre todo, tocando el balón. Y después... Y nada más de esto. Y después Mbappé, sí, es imparable. Yo creo que lo hemos intentado de controlarlo, intentando de doblar. El Militao lo hizo muy bien. Pero siempre es un jugador que siempre puede inventar algo. Lo ha inventado al último minuto. ¿Cómo no va a lucir Mbappé? Pues si cada vez que recibe Mbappé ahí para encarar. Recibe todo el rato Mbappé para encarar. Uno contra uno contra Carvajal. Lo que tienes que hacer es que el equipo no deje respirar a Mbappé en ningún momento. Que ni la huela, ¿vale? Que ni la huela. Eso es lo que tiene que hacer el equipo. Que no la huelan. Si le das el 99% de posesión al PSG, pues por huevos te van a hacer algunas. ¿Vale? Te tienen que hacer. Porque tienen todo el rato el balón, ¿no? Todo el rato tenían el balón. Y encima Asensio no bajó a defender en ningún momento. ¿Vale? Ayudas cero. O sea, un desastre táctico de ayer. De todos los sentidos. De verse ahí superado en todas partes. En todas las líneas. En fin. Bueno, la cara de Ancelotti es un poema, ¿no? Es que he parado el frame aquí. Y es que es, vamos, como si hubiera muerto toda la familia prácticamente, ¿no? Pondría la misma cara. Porque de verdad, vaya tela, ¿eh? Vaya telita, ¿eh? Y la imagen que hemos dado al mundo entero, ¿eh? El 13 veces campeón de Europa. Tú tienes que mantener un prestigio, ¿vale? Tienes que mantener un prestigio. No puede ser que hagas el ridículo de esta manera, ¿eh? No puede ser que hagas el ridículo de esta manera, la verdad. No puede ser. Toribio. No, no. Aquí. Toribio. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Me ha parecido entenderle antes del partido que la primera parte de la eliminatoria es clave. Sobre todo contener al equipo rival. No sé si, viendo la estadística, que es bastante preocupante que su equipo no ha realizado tiros entre palos, si quizá su planteamiento ha sido demasiado conservador, como ya le pasó algo parecido en Bilbao o en Copa del Rey. No, mira, demasiado conservador significa que a veces, en vez de intentar conservador, es que Courtois saca el balón largo. Todas las veces hemos intentado de empezar desde atrás, porque esta es la calidad que tenemos, no ha salido. No ha salido porque hemos sufrido demasiado la presión. No era una... Estoy de acuerdo con ti, en el bloque bajo teníamos que ser un poco más agresivo, esto sí, de acuerdo. Pero no era un planteamiento conservador, es un planteamiento de intentar, cuando teníamos el balón, de manejarlo como habitualmente lo hacemos, es como nos ha salido hoy. Yo es que escucho a Celoti y alucino, la verdad. Debe ser que no entrenan situaciones de cuando te están presionando arriba, ¿no? O sea, no sé... ¿Qué entrena esta gente? Se supone que tienes que tener entrenado todas las variables posibles que te pueda hacer un rival, ¿no? Tanto como que es cuando se te encierran atrás, como cuando te presionan arriba, ¿no? Y te ahogan a los centrales. Pues tendrás que saber salir de esa situación moviendo el balón a una alta velocidad o haciendo cambios de juego para mover al equipo contrario. Como sea, me da igual, ¿vale? Lo que te está pasando últimamente varias veces, ¿vale? Que no es la primera vez que te pasa. Que antes atascabas contra los equipos que se te metían atrás. Ahora te vienen a presionar arriba y también te comen vivo. Y el Madrid, impotente totalmente, la salida de balón, perdiendo el balón rapidísimo, pero de manera vergonzosa, ¿no? Vergonzosa, la verdad. Y no supo salir de esa situación en ningún momento, ¿eh? Y dice que no, que no fue conservador, que él intentó sacar el balón jugado desde atrás. Coño. Pues da la sensación que no tienes entrenado una puta mierda entonces, ¿no? No estás preparado para este tipo de situaciones cuando te presionan arriba. No estás preparado, ¿no? Porque te ha pasado varias veces y las mismas veces te ha pasado exactamente lo mismo, ¿eh? El equipo perdidísimo, incapaz de dar una jugada aterezada con decencia. Joder, macho. Es que es alucinante, la verdad. Yo alucino. Hola, buenas noches, Juanma Sánchez de Radio. No, Pochettino, qué decepción. Ya, bueno, ya no pensamos lo mismo que antes, ¿eh? Pues ayer le he metido un baño a Ancelotti. Un baño, ¿eh? Yo lo dije de Pochettino hace mucho tiempo. Digo, bueno, el equipo de PSG tiene un gran problema, ¿vale? Y es que aquí cada uno va a su bola, algunos sudan de defender, juegan al Tram-Tran, ¿eh? Si Pochettino logra que todos trabajen a una y curren como cabrones, esto va a ser un equipo prácticamente imparable. Pero lo tiene que conseguir y es un trabajo difícil, ¿vale? Porque es que hay muchos señoritos en el PSG, ¿eh? Muchos señoritos, ¿eh? Pues mira, ayer, vamos, salieron con sangre en los ojos, ¿eh? A comerse vivo al Real Madrid. Y cada balón medianamente dividido es que te iban a morder, ¿eh? Es que mordía, la verdad. Es que veías la presión. Era alucinante, ¿no? Y el Madrid perdido diciendo, uy, uy, que no llego, que no llego a nada, no llego a nada. Perdidos por todos lados, de verdad. Fue una situación tan extrema. Tal retrato, a nivel de todos los sentidos. Físico, intensidad, querer ir a por el partido. PSG fue a comer los vivos. Baño táctico total, ¿vale? Total y absoluto, ¿eh? Total y absoluto, la verdad. ¿Qué motivos le da a la afición para creer en la remontada? Que jugamos en once más cincuenta. Está bien, ¿eh? Está bien el argumento. Jugamos con once, ¿no? En la vuelta. Jugaremos con once. No estarán Mendy ni Casemiro, ¿eh? A Casemiro, la verdad, que me da igual que esté o no. Porque es que lo de Casemiro esta temporada es ultrasangrante, ¿eh? Es así. Yo ya sé que hasta la temporada que viene este tío no va a recuperarse. Si es que se recupera, ¿vale? Pero esta temporada la doy por muerta por Casemiro. Es así. Mendy sí que es una baja importantísima, ¿no? Importantísima. Porque me da un miedo la banda izquierda. Madre mía, la banda izquierda. A ver quién pone. A ver qué decide Ancelotti, ¿vale? A ver qué decisión toma, ¿vale? A ver qué decisión toma. 50.000. Esto es el motivo. A ver, que repita aquí que se ha cortado algo. Más 50.000. 50.000, ¿eh? Como si... Bueno, 50.000 personas en el Bernabéu. Ya digo que el Bernabéu ya es que no asusta a nadie, el Bernabéu, ¿vale? El Bernabéu no asusta a nadie. A nadie, ¿eh? Ya lo he dicho en el Pensa Basura, que tiene que pasar algo gordo para que la gente se enchufe, ¿vale? Porque si no la gente no apoya nada, animan la gran animación porque están ahí por trabajo y poco más. Y encima son 50.000 y no 80.000, ¿vale? Con las lonas incluidas. O sea que... Si es que en el Bernabéu ya hemos visto, ¿eh? Que últimamente, vamos, ¿eh? Parece una casa de puta porque todo el mundo se lleva algo, ¿no? O sea, el porcentaje de puntos en el Bernabéu en los últimos años es... Pero miserable, ¿vale? Absolutamente miserable. Cuando el Madrid era, vamos, ¿eh? Todo el mundo salía acojonado allí, ¿no? El Madrid tenía un respeto, ¿no? Y al Madrid ya le falta respeto a cualquiera, ¿no? Cualquiera le falta respeto al Real Madrid, ¿no? Ya salen ahí en modo osado diciendo, bueno, estamos en el Bernabéu, vamos a por ellos. ¿Qué más da que estemos en el Bernabéu, vale? No me da miedo ninguno, ¿no? Ha perdido el respeto por el Real Madrid. Es una evidencia, ¿no? Esto es el motivo. Pues nada. Que vamos a jugar con once y que jugaremos con 50.000 personas. Ese es el motivo para confiar, ¿vale? Así no hay mucho motivo para pensar en positivo, la verdad, ¿eh? No hay mucho motivo, ¿eh? Hola, Carlos, buenas noches. Buenas noches. Juegan con once, pero te has quejado de esas dos tarjetas que no sé si te referías a las que han visto Casemiro y Mendy. Son dos bajas muy, muy importantes. No sé si ya le estás dando vuelta a cómo vas a recomponer, porque sobre todo para el dispositivo defensivo del equipo son dos bajas de mucho peso. Sí, pero creo que tenemos una plantilla, no es la primera vez que Casemiro no juega, que Mendy no juega. Tenemos una plantilla donde podemos reemplazar. Después, esto no es solo un problema de dos jugadores. Tenemos que plantear un partido más contundente de lo que hemos hecho hoy. Hacemos las últimas dos preguntas. Last two questions. Buenas noches, Carlos. Emanuel Barangué para France Press. ¿Habías escogido dejar el balón así, como lo habías dejado Albany Sánchez-Mé, o es que os han inventado jugar como queríais? Bueno, hemos decidido no subir demasiado la presión de finalmente... El bloque bajo de los cojones, que ya sabemos que es meterse el culo atrás, ¿vale? Meterse el culo atrás, ese es el bloque bajo, ¿eh? Han decidido no presionar absolutamente nada. Dejar jugar al PSG y que te coman vivo, ¿vale? Ya está, pero si lo está haciendo todos los días, ¿no? Lo está haciendo todos los putos días, la verdad. Luego no diga que nos han cerrado atrás como una rata, ¿eh? Que no diga eso, que lo desmienta ahí diciendo, no, es que hemos intentado sacar el balón jugador de atrás. Pírate por ahí, hombre, no me cuentes películas, hombre. De tener un bloque bajo. Como ya lo he dicho, hemos defendido bien, bueno, para mí, por lo menos. Y lo que ha sucedido es que con el balón hemos tenido más dificultades de lo normal. Última pregunta, las cuestiones. Pablo Polo de Marca. Al margen de la superioridad del PSG, ¿no cree que el medio campo ha sufrido demasiado? No ha tenido el balón y quizás este medio campo sin el balón sufre mucho. ¿Y qué puede hacer para contrastar esa batalla en el medio campo para la vuelta? Sí, es verdad que lo hemos sufrido. Hemos sufrido en todos los aspectos. La presión sobre los laterales, la presión sobre los medios. Habitualmente, los tres fallan menos pasos de lo que han fallado hoy. Es claro, tenemos que tener más acierto, pero no tenemos que cambiar también, porque no se puede cambiar las características que tenemos. Tócate los huevos, tío. Porque tienes plantilla más amplia y tienes jugadores de otras características. Tienes jugadores más físicos, ¿vale? Lo que no los pones, ¿vale? No los pones, ¿eh? No los pones. Es que parece que solo tengamos aquí Kroos, Casemiro y Madrid. No hay más. Mira el puto banquillo, coño. Que hay más. Hay más, ¿vale? Hay más. Ayer estaba pidiendo el patio a Gritos que entrara Valverde como cuarto centrocampista. Y en ningún momento se le ocurrió. En ningún momento se le ocurrió cambiar el sistema a cuatro centrocampistas para dar un poquito más de apoyo al centro de campo. Nada. Nada, absolutamente nada. Estaban ahí todos ahogados perdiendo balones cada vez que lo tocaban. Y le dio igual. Y le dio absolutamente igual. Pues claro, como iba a 0-0 la cosa, pues si llega a 0-0 el final del partido, sale súper contento el tío. Sale contentísimo. Sale contentísimo si esto queda 0-0, ¿eh? Contentísimo. Con la mierda que habíamos hecho, ¿vale? Le da igual jugar así, ¿eh? Como la puta mierda. No se piensa que es pan para hoy, hambre para mañana. No lo piensa en ningún momento, ¿no? No lo piensa, la verdad, ¿eh? Bueno, pues la temporada finalmente nos pondrá en el sitio que tenemos que estar, ¿vale? En el sitio que tenemos que estar nos pondrá. Y si caemos en octavos de final es un puñetero fracaso lamentable, ¿vale? Es un fracaso lamentable caer en octavos de final de la Champions, ¿vale? Es un fracaso descomunal. Y más si te dan baños como el que te han dado, ¿vale? Si estás en la pelea y dices, coño, estamos haciendo un partidazo. Y el PSG también hace otro partidazo. Y es duelo de partidazo. Saber quién tiene más punch. Y el PSG tiene mejor delantera. Bueno, pues acepta, ¿vale? Pero siendo sometidos ahí, agarrotados. Sin querer el balón. Ni disputarlo. Es ultrahumillante, la verdad. Con el balón de hacerlo mejor. Lo hemos hecho bien muchas veces. No ha salido hoy, pero por esto no es que... Tenemos que cambiar. Tenemos que seguir y mejorar. Muchas gracias. Sigue con estos planteamientos de mierda. Sigue. Mira, cierro ya porque estoy súper caliente, la verdad. Muchas gracias a la gente que apoya, la verdad. Porque es que me pongo enfermo, ¿vale? Me pongo enfermísimo. ¡Gracias a la gente! ¡Gracias a la gente! ¡Gracias!